Últimamente oímos hablar de un modo de alimentarse que pensamos que es novedoso, pero en realidad viene de los primeros humanos sobre la Tierra. Hablamos del ayuno, que en aquellos tiempos pretéritos, hombre, bueno, se realizaba por causas de fuerza mayor, pero que ahora hay personas que lo están recogiendo voluntariamente, pues para perder peso sobre todo. Tiene, al parecer, sus ventajas, pero también hay que recordar que no es fácil organizarlo para uno mismo si eres ignorante en esta materia. Así que lo más aconsejable sería encontrar algún profesional que te organice las pautas respecto a tu propia persona y que compruebe luego que lo llevas bien y que sigues alimentándote adecuadamente, aunque con otros horarios, de otra manera. Bueno, las personas mayores, haciéndolo también de esta forma cuidadosa, podrían encontrar beneficios en todo esto, porque el ayuno favorece también una sana longevidad. Vamos entonces a contactar con el Instituto Médico Europeo de la Obesidad para ver cuáles son esos beneficios en los mayores del ayuno y cómo practicarlo. Rubén Bravo es dietista y portavoz del Imeo y le saludamos ya. Hola Rubén, muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Bien, bien estamos. Estamos ahora pensando en las personas más mayores y si esto del ayuno podría ser también para ellos no solo adecuado, sino podrían conseguir algún beneficio en ese sentido, si dentro del propio organismo puede haber alguna regeneración o conseguirse algo que apoye hasta que uno vaya atravesando años y sea más longevo y en buena forma en este sentido del propio organismo. Exacto. En este caso, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos esperar a ser mayores para empezar a tomar buenas decisiones en nuestro estilo de vida saludable. Cuando hablo de estilo de vida saludable es comer las cantidades que necesitamos al día y dentro de esas cantidades elegir alimentos saludables. Alimentos saludables siempre van a ser alimentos naturales, alimentos poco industrializados y principalmente donde tengamos una base importante de vegetales y una cantidad de proteínas controlada. También la actividad física se relaciona directamente con tener menos enfermedades a lo largo de la vida y también a envejecer de una manera más lenta o alargar, por un lado, no solamente nuestra calidad de vida, sino también el vivir más años. Dentro del ayuno tenemos que tener cuidado porque podemos caer en desnutrición. Eso es, y los mayores esto mal, ¿verdad? Claro. Exacto. Además, las personas mayores tienden a comer menos. Claro. A veces hay que estar encima de ellos para que hagan al menos las dos, tres, cuatro comidas necesarias al día. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ayuno y siempre que hagamos ayuno o siempre que una persona mayor tome la decisión de hacer alguno de todos los tipos de ayunos que hay, que son muchos, que tenga una supervisión por parte de un nutricionista y que le vaya haciendo un seguimiento. Para hacer un ayuno, eso sí, pero un ayuno que sea completo y que le cubra las necesidades diarias adaptadas además a su edad, porque las necesidades de una persona mayor son diferentes a las de un niño, un adolescente o una persona en edad adulta. Bueno, entonces esa persona estaría haciéndolo así, de la manera desde luego adecuada, bien nutrido y podría encontrar pues algunos interesantes beneficios por que la dieta puede llegar hasta moléculas que influyen en nuestra longevidad, actuar sobre hormonas o algo así. ¿Cómo nos lo podrías contar? Que lo entendamos, Rubén. Sí, pues mira, principalmente cuando realizamos periodos de ayuno, es decir, cuando estamos X número de horas sin comer, nuestro cuerpo empieza a activar diferentes beneficios. Lo primero de ellos es que aumenta la capacidad de utilizar la grasa que tenemos almacenada, es decir, la grasa corporal como fuente de energía. Esto suele ocurrir más o menos a partir de las 12 horas. Además, las personas mayores que tienen tendencia a perder masa muscular y acumular grasa, en el caso de los hombres y de las mujeres, sobre todo grasa abdominal, que hay que principalmente genera problemas de salud típicas, además de personas mayores, como es la diabetes, como es la hipertensión, como son la hipercolesterolemia o altos niveles de colesterol. En este caso, el ayuno sería primer beneficio que podrían, que tendríamos todos, pero especialmente ellos. Si seguimos alargando un poquito más en el ayuno, sabemos además que nuestros tejidos, nuestro sistema músculo esquelético, también empieza un sistema de renovación a nivel de tejidos. Es decir, que todo el deterioro producido por la edad, por el desgaste, la pérdida de masa muscular, en este caso en periodo de ayuno, también vamos a aumentar esa recuperación. E igualmente, pero esto ocurre ya cuando llevamos 22 horas dentro del ayuno, es decir, podemos hacer estos días de vez en cuando y haciendo una o dos comidas principales bien diseñadas para que no hayan desnutrición. En este caso, incluso empezamos un periodo de regeneración con la creación de células madres. Entonces, sí que es verdad que a veces podríamos intercalar periodos de ayuno largos, siempre controlando bien los niveles de energía, los niveles de azúcar en sangre, y centrando esa comida o dos comidas diarias que incluyan todos esos macro y micronutrientes necesarios y luego podemos alternar esos días con días de ayuno un poquito más ligero, donde a lo mejor estemos 12 horas, 10, 16 horas de ayuno y luego pautemos tres, cuatro comidas diarias dentro de esas ocho, diez horas donde sí que vamos a centrar toda la alimentación. Sí, según nos estás diciendo, Rubén, esto está claro que tienes que ir de la mano con un profesional, una profesional, porque es difícil, ¿verdad?, organizar esto por uno mismo. Exacto, es muy fácil, en este caso, empezar a caer en problemas de desnutrición, empezar a caer en déficit, en tomar demasiadas pocas proteínas, en caer en pérdida de masa muscular. Por eso siempre es bueno que haya un diseño por parte de un profesional. Y una persona mayor, ¿qué podría haber, digamos, pues por fuera, que se notara, ¿no? Porque a veces, fíjate, Rubén, lo que estoy viendo yo últimamente, me estoy fijando en algo así, es que siempre pensamos que, bueno, oye, si comes más, pues bueno, tienes más energía, porque has introducido los nutrientes y entonces tú serás una persona más energética. Pero estoy viendo últimamente que las personas más delgaditas tienen, les veo que van muchísimo con mucha más energía, que a veces quienes, pues bueno, tienen más dimensiones, pues porque son de más comer. No sé yo si al final la propia comida termina botargándote un poquito. No sé si eso tiene alguna interpretación, Rubén. Más que la propia comida, determinados alimentos. La ciencia no se dice que los hidratos de carbono simples, sobre todo lo que son harinas refinadas, el pan, la patata, el arroz, la pasta, si además los azúcares simples, como es principalmente todos los alimentos que tienen altos niveles de azúcar y las grasas saturadas, que principalmente lo vamos a encontrar en bollería o alimentos demasiado grasientos. Estos grupos de alimentos están vinculados, sí, por supuesto, a un aporte de energía, pero a un aporte muy bajito de vitaminas y minerales y también a reducir y a ralentizar nuestra sensación de energía. O sea, crean, tú has dicho que te sientes como abotargado, pero es verdad. Lo que haces es que te bajan tanto los niveles de azúcar en sangre que estás como cansado, fatigado. Lo único que te apetece es dormir. Esto lo notamos como cuando tomamos, no lo sé, un plato de pasta, bien calórico, bien abundante, y lo único que nos apetece es tumbarnos y echarnos una buena siesta. Es verdad. Sí, sí. En cambio, cuando comemos poquito, cuando nuestro sistema digestivo no tiene que gastar tantos recursos simplemente en hacer la digestión, aquí sí que estamos encontrando el añadir una gran cantidad de vitaminas y minerales con calorías justitas y, sobre todo, con una digestión no demasiado alta, con no demasiado gasto energético, que nos va a ayudar, en este caso, a comer y a seguir con un día muy alto en energía y en vitalidad. Bueno, es verdad que es todo esto importante. Igual también, cuando eres mayor, si ya has tenido, bueno, pues has hecho tu trayecto laboral y te has jubilado, se puede haber ido buena parte del estrés que igual te ha ido acompañando durante los años anteriores, que hacía que subieran algunas hormonas, el cortisol y la adrenalina, que al final todo eso también influye en todo lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto que el estrés está relacionado directamente con varios problemas de salud, incluyendo el cáncer, y también está relacionado con un desgaste, o con, digamos, una aceleración del envejecimiento, con el envejecimiento prematuro. Las personas que han vivido largas temporadas de estrés son personas que se ven muchísimo más envejecidas. Y las personas que han manejado bien los niveles de ansiedad, de estrés, realizando, pues, relajación, deporte, comiendo más sano, aprendiendo un poco a gestionar las emociones y los problemas, de otra manera, son personas que van a envejecer muchísimo más despacio. Estoy pensando si la dieta puede también tener algún peso en las situaciones de estrés y alimentarte con unos u otros alimentos, digamos, hacerlos con más peso dentro de tu dieta, ¿puede, no sé, aliviar un poquito esto? Sí, por supuesto que sí, que el alimentarnos con alimentos, sobre todo, vegetales, que son ricos en antioxidantes. Al final, la base de la nutrición tiene que ser una nutrición natural, una nutrición donde haya muchos vegetales, donde ponderemos proteínas bajas en grasas, a ser posible una parte dentro de las proteínas vegetales, como son, por ejemplo, las legumbres, y donde la mayoría de las grasas que tomemos sean grasas que sean saludables, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, este tipo de alimentación está relacionada directamente con la longevidad y también con frenar el envejecimiento prematuro, pero igualmente, sobre todo para los que digan ahora, oye, yo ya tengo 60 años, he llevado mucho estrés, me veo un poco mermado, pero quiero, oye, los próximos 30, 40 años que tengo por delante, intentar sentirme mejor a través de la alimentación, igualmente esta alimentación les va a ayudar a que se empiecen a recuperar poco a poco, y nosotros, por ejemplo, en el Imeo, hacemos un estudio que es la edad biológica, y a veces vienen pacientes con, pues eso, que han tenido una vida muy estresante, donde no se han cuidado demasiado, y vemos cómo a lo mejor su edad biológica, aunque tengan 60 años en el carne e identidad, pero nos marcan 68 años, están más envejecidos, pero en cambio los contrarios traen una edad mucho más baja, una edad biológica, que la que marca en su DNI, pero esa edad biológica la podemos mejorar, y la podemos mejorar aumentando un poquito la actividad física, bien indicada para cada uno, y mejorando la alimentación en estas líneas, o con estos parámetros que he indicado. Ya les dará rabia, ¿no?, cuando vean ese resultado, por el estrés, que ya les habrá pesado mucho, ¿no? Sí, el estrés, la barriga, principalmente el estrés, la barriga, el exceso de peso, es lo que va a hacer que estemos más envejecidos, y nos sintamos como más mayores de la edad que realmente tengamos. Estamos hablando, pues, de una cuestión de longevidad, de no solo vivir más, sino además en buena forma, claro, que es lo que te procura, ¿no?, esto de lo que hablamos, los ayunos, esa autofagia, ese que el cuerpo tire de sus propias reservas, ¿no?, y que pueda producir también estos beneficios, llega a veces hasta cuestiones que pueden molestar, y de hecho molestan bastante. Por ejemplo, la temperatura corporal, que hay un momento, las chicas, pues, especialmente por las cuestiones, eso es, hormonales y de menopausia, ese termómetro se descontrola y molesta muchísimo. ¿Esto puede influir también en ello? Por supuesto, por supuesto que influye, exacto. Influye de una manera directa. Sobre todo cuando, como digo, nos alimentamos con la cantidad necesaria o hacemos periodos de ayuno, pero elegimos alimentos adecuados. Los estudios nos dicen que las personas con sobrepeso, con más estrés, tienen peores, tienen más desajustes hormonales, y al final, en este caso, cuando entramos en menopausia y empezamos con los sofocos, con este desequilibrio, lo que nosotros llamamos la homeostasis, que es el sistema que tiene nuestro cuerpo para regular la temperatura, las personas que hacen deporte, que se cuidan, que comen de una manera sana, que controlan sus niveles de estrés, tienen unos niveles de sofoco muchísimo más bajos o casi inexistentes que las personas que entran a esta edad, en la menopausia, con obesidad, con sobrepeso, con malos hábitos alimenticios y con un hábito del sedentarismo. Bueno, pues es quitarte unos cuantos problemas que en un día a día, ¿verdad? A una persona, socavan mucho, ¿verdad? Y igual nada te mata mañana de estas cosas que estamos, pero te hacen la vida mucho más difícil cuando necesitas que sea bien fácil, ¿no? Porque, bueno, pues tienes años y quieras que no, pues no es el mismo estado de forma de un ventañero, ¿no? De un sesentañero. Así que, bueno, pues favorecer esa longevidad si a través de la dieta y con herramientas como esta, en el caso del ayuno, ya reiteramos, ¿no? Pues que sea bien llevado y con la asesoría de alguien que sepa muy bien lo que hace, porque si no, uno no es fácil manejar esto, alguien a los que somos pues ignorantes en esta materia, pero puede ser una herramienta con la que se puede contar y que te puede ayudar. Y el tipo de alimentación que Rubén nos estaba hablando ahora, basar más en vegetales, ¿verdad? Que las frutas y las semillas, las grasas buenas que llamamos y todo eso esté muy presente en nuestra dieta, que ahí todavía tenemos que avanzar, ¿no, Rubén? Todavía. Sí, bueno, al final es un poco esforzarnos un poquito. Es esforzarnos, es tenerlo pendiente y como digo, ir a un especialista que te dé un libro de instrucciones adaptado y personalizado y que de vez en cuando haya, pues una, bueno, simplemente que haya un seguimiento para que luego puedas ir solo y sepa qué pautas seguir. Porque muchas veces nos fiamos pues de contenidos de internet o de un influencer que da pautas sin ser profesional y a veces esto nos lleva a cometer errores y sobre todo que luego nos pueden perjudicar en nuestros aspectos saludables. Es verdad. Pues tienes razón, Rubén, porque una vez que es verdad alguien te asesora y ya reiteradamente te va diciendo al final tú mismo ya sí que conoces un poquito cuál es el camino y cómo organizarte al menos tu propia historia en este sentido. Pues Rubén Bravo, dietista, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, del IMEO, gracias como siempre por contarnos de nuevas propuestas y que esta no es nueva, que viene del paleolítico, ¿no Rubén? Sí, exacto, esta viene del paleolítico. Pues que lo podamos recoger de buena forma e introducirlo también todo por mejorar y tener una vida con mayor calidad. Pues un abrazo y muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros y que tengáis un feliz día. Mismo. ¡Gracias! 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 Gracias!